Buenas tardes Francisco y Auror. Buenas tardes. Buenas tardes Auror, buenas tardes Calogero, llamándoles desde aquí. Esta es la segunda oportunidad que tengo con Calogero de tener una sesión de hipnosis regresiva y gracias por su colaboración Auror. Esta es la primera vez con usted. Pero sí, les digo paso a paso los incidentes de cada video que ustedes tienen con cosas que ahora sí ya son creíbles. Hay gente que me dice que por la noche en vez de verse una película se pone un video en la cama con su pareja y como si estuvieran viendo una película. Bueno, si lo disfrutan, encantado. Sí, no es nada aburrido las sesiones que ustedes tienen. Y Calogero, la manera como tú diriges cada sesión, no solamente para hacerla diferente, sino también porque cada vez encuentras tantas cosas que sí, llama la atención. Y en lo mío, pues, bueno, no lastimosamente, pero en mi sesión anterior, que es la 6.61 en español, fue un poquito aburrida en comparación a las sesiones que tú tienes que son más emocionantes. Sí, hay las aburridas, digamos así, digamos, y las más fuertes, pero bueno, como en todo. Hay películas buenas, digamos, ¿no? Hay películas un poquito menos. Pero bueno, lo importante es coger información. Sí, señora. Bueno, Francisco, cuéntanos, ¿cuáles son los puntos para esa sesión? Bueno, en sí quería hacer un poquito de referencia a la primera sesión que tuve contigo. Podría ser también como testimonio la parte de esta sesión. Lo que me llamó la atención, primeramente, después de que ya supe que yo no podía entrar en hipnosis, y Johanna participó con su colaboración, ella entró en hipnosis por mí, y al comienzo de la sesión, ella notó que había un insecto, pero detrás de tu cuerpo. Y tú lo mandaste, lo echaste, pero luego, en otra sesión, me di cuenta de que ese insecto era una mantis y fue eliminada. Y así mismo, en esa sesión, en el transcurso de la sesión, apareció un anciano sabio quien se identificó como Yansh Yonshai y tenía el aspecto oriental, con una túnica. ¿Y esta sesión está conectada, de alguna forma, con la primera? ¿Por eso lo cuentas? Sí, sí. Porque sí parece que, como te digo, quisiera dar un testimonio también de esa primera sesión. Los efectos se tardaron un poquito en presentarse. Vale, esto lo hacemos aparte y lo publicamos aparte, después de la sesión. Ah, bueno. Sí, porque lo publicamos en una sección de testimonios. Muy bien. Entonces, los puntos de esta sesión... Ah, una corrección. Antes decía que lo importante era coger información. Seguramente es importante, pero también solucionar un problema a la persona que quiere realizar una hipnosis. Francisco, dame los puntos de esta sesión. Muy bien. Sí, en los malestares del cuerpo, hoy, desde hace poco siento un dolor en el hombro izquierdo, hasta el codo. Ah, anteriormente tenía ese dolor que luego desapareció en el lado opuesto, en el brazo derecho. El del brazo derecho sí ha desaparecido. Pero ahora lo tengo, como te digo, en el brazo izquierdo. También la tinnitus, que antes yo adolecía, bajó de intensidad el ruido aproximadamente un 50%. El resto, pues, sí está presente. Y, bueno, tengo 67 años. Es muy posible que sea también por mi edad. Pero ese sonido sí es bastante molesto. Y quisiera ver si lo podemos eliminar de una vez y por todas. Asimismo, el dolor que sentía yo antes en la parte baja de la columna vertebral, por efecto de una caída, está bajo control. Muy de vez en cuando me duele, pero, por lo general, ya, pasa desapercibido. O sea, eso también se ha mejorado. También, eh... Al final me estás dando el testimonio, vamos. Sí. Dame los puntos, Francisco. Dame los puntos que hay que tocar, lo que no están arreglados, o nuevos puntos, a lo mejor, y empezamos. Ya. Bueno, ahora quisiera saber si, como yo he sido víctima y protagonista de actos de brujería, de hechizo, de maldiciones, seguramente carmas de vidas anteriores, eso quisiera ver si es que genéricamente se puede poner solución a eso, a ese asunto de espíritus que causan daño. Sí, esto es automático. Vamos a ver si hay interferencias de cualquier tipo de categoría y trabajamos en ello. Sí, y en esto, en los sentimientos, yo sé que, por alguna razón, yo causo antagonismo. Y posiblemente eso sí lo vamos a encontrar en esta sesión. Es algo que se presenta, se materializa, aún hasta en conversaciones sencillas, así como las que tenemos ahora, ¿no? Y lo otro también, sentimientos de culpa, que sí, todavía los tengo. Y una pereza increíble que no me permite realizar tareas que común y corriente los podemos hacer a diario. Pero me cuesta a mí concentrarme en lo que estoy haciendo y asimismo dejando todo para el día de mañana, ¿no? Muy bien. Pues todo esto a lo mejor probablemente está todo conectado con una causa esotérica. Entonces, aunque haya otros puntos, lo solucionamos en las interferencias que encontramos. Muy bien. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, quisiera ver si es que tenemos tiempo de ver si es que es posible romper pactos, contratos, acuerdos. Claro, esto es una consecuencia del trabajo en las interferencias. Si se presenta algún tipo de interferencia que tiene estas características, claro que trabajamos en eso. Y me siento también bloqueado con barreras. Como tú sabes, no puedo entrar en hipnosis. Cuando cierro los ojos, todo lo que veo es una pantalla negra con puntitos irregulares, como cuando se prendía la televisión anteriormente, las que eran no digitales. Pues hay que cambiar la frecuencia, entonces. Sí. Sí. Muy bien. Ok, Francisco. Bueno, desactiva tu micrófono, porque además tus cascos dan un ruido de fondo. ¿Sabes cómo? Perfecto. Muy bien. Voy a bajar eso. Ok. Ahora, aurora, voy a contar hacia abajo, lentamente, de 10 a 1. Mientras cuento, tu cuerpo se relaja. Su cuerpo se hace pesado. Lentamente. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 10. Siete. Think. Pesad. 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 Algo ha entrado en la habitación o alguien. Dime qué ves. ¿Quién está en la habitación? Alguien está caminando. ¿Está cerca de él? Sí. Dime qué ves. Yo veo sus pies, son largo y negro y parece que hay pelo. ¿Está descalzo? No, son como patas de animales. ¿A qué animal te hace pensar? No sé, yo veo solo sus pies. Bien, ahora observaré todo el cuerpo y la cara y dime cómo es. ¿Cómo lo ves? Yo veo un... el cuerpo me hace pensar a un humano, pero los pies son tan anchos y como si tenía pelo, pero no es pelo, es como un... parece como un vestido, ¿no? ¿Y la cara cómo es? ¿Sabe un vestido como ponen los hombres que van, los militares, sabe que van cuando van en misión, ¿no? Para esconderse en los bosques. Ok. ¿Lleva botas de camuflaje? Parece algo así. Bien. ¿Y cómo es en la cara? ¿Humana? ¿Es una cara totalmente humana? Sí. Pues ahora dime el uniforme que lleva. ¿Lleva algún logo, bandera o algo? Veo solo este disfraz. El hombre más o menos queda aparenta. ¿38, 40? Bueno, vamos a ver qué sucede. Sigue. Cuenta. El lugar me hace pensar a eso. En un lugar de... de... un tipo de refugio es la sensación que me da. Un lugar, sí, de refugio militar. No sé si me viene eso. Bien. ¿Y qué sucede? Nada. El hombre está ahí, delante de la cama. Y mira a Francisco. Bien. Ahora observa dónde está el cuerpo físico de Francisco. ¿Está en la cama? ¿Y qué está haciendo? No mueve. Yo siento que su energía es baja. ¿Está durmiendo? Me viene que se está muriendo. ¿Se está muriendo? Sí. ¿Qué año es? Mil... uno... siete... siete... cero. ¿Diecinueve setenta? Uno... siete... siete... cero. Bueno. ¿Y de qué se está muriendo? Una enfermedad. ¿Qué enfermedad tiene? Veo la sangre. Es todo su cuerpo que... que... que está enfermo. Enfermo. ¿Y esto cuánto tiempo lleva? O sea, ¿cuándo fue? En tiempos terrestres. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que está enfermo? ¿Qué pasó eso? Lluvió agua. Agua estancada. Agua que no mueve. El... Sí, yo lo veo tomar esta agua. Bien. ¿Cómo se llama el militar que está en este refugio? Rubén. ¿Rubén? Ajá. ¿Me haces hablar con Rubén? Sí, sí. Bien. Rubén, ¿me oyes? Sí. Rubén, ¿dónde está el cuerpo físico de este hombre? En la cama. ¿Qué cama? ¿Cuál? ¿Su casa? No, está en mi hospital militar. En un hospital militar. ¿Y por qué está allí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está enfermo. ¿De qué? Está... Estómago. ¿Del estómago? Sí. ¿Y cómo se ha enfermado? Había una bacteria en el agua. Una bacteria que enfermó todos los hombres. Bien. ¿Y por qué sacasteis ese cuerpo energético de su cuerpo físico? No sabía nada. Tú no sabes nada. ¿Y qué estás haciendo allí? Estoy esperando que se muere. ¿Por qué? Porque es mi amigo. Ah. ¿Y dónde está tu cuerpo físico ahora? Aquí. Ah, ok. Es lo físico. De acuerdo. Déjame con Auror. Auror. Sí. Ok. No entendía que era un lugar físico. Avanza en el tiempo y dime qué sucede. Se muere. Se muere. ¿Y qué sucede cuando se muere? ¿Dónde va? Bueno. El espíritu de Francisco actualmente tiene. Su espíritu se va. Yo veo que se está acercando de... de una abuela. Está como despedida. Presentando su adiós, ¿no? Y se va. ¿A dónde va? Arriba. Bien. ¿Y qué hace arriba? Está esperando. Bien. Vamos a ver qué sucede. Sigue. Hay como un alma conocida que se está acercando de él. Sí. ¿Quién es? Me viene que es alguien que conocía en esa vida. De su familia. Es capaz una hermana. Una hermana. Sigue. Lo toma por la mano y lo lleva. Lo lleva más arriba. Donde hay un ser que brilla más que ellos. Sí. ¿Y qué sucede? El ser pone una mano en su... en la zona de su cabeza. Sí. Él le está transmitiendo cosas. ¿Qué cosas? Imágenes. Imágenes de su vida. Sí. Le mostró a qué punto... Yo lo veo de niño. Está sonriendo. Y adolescente. Con una chica. Le está mostrando un momento feliz. Este es su vida. Sí. Y el alma de Francisco se llena de... de esa alegría, ¿no? Sí. Sí. Y la hermana se fue y se queda ahí con el ser. ¿Por qué le enseña estas imágenes? ¿Por qué le enseña estas imágenes? ¿Por qué le enseña las imágenes? La vida en la tierra es agradable y feliz. Algo así. Está preguntando si quiere ir de nuevo y dice que sí. Y la próxima vida, ¿cuál será? ¿La de Francisco u otra? No, hay otra. Hay... Hay... Y observa si en cada vida repite siempre los mismos patrones o si cambia los patrones. O sea, si supera los exámenes, las lecciones, para así decirlo, y sigue con otras. O si es siempre lo mismo porque repite porque no aprende. Francisco no tiene su alma, no tiene esa información que no hay lesión de vida. Él va en la tierra para ir, pero no hay... ¿Cómo explicarte? No me viene ese... Vale. Ese despierto de conciencia. Él va para ir, pero sin conciencia de que tiene que mejorar o algo así. No veo algo de este tipo. ¿Y cómo se llama allí, Francisco? Ahora, donde está, no hay nombre. ¿Y cómo se llamaba antes, en la otra vida, donde era un militar? ¿Y cómo se llamaba antes, en la otra vida, donde era un militar? Sí. ¿Te gusta? No. ¿Cómo que no? ¿Y entonces por qué vas? Porque entre vida me dicen y me mostran cosas lindas. ¿Y entonces eso? Y sensaciones azules que llenan mi alma y... Ya. No es así. Entonces, te muestran cosas lindas. ¿Por qué no te gusta? Porque la vida en la tierra no es así. ¿Y entonces por qué no se lo dices? O sea, ¿por qué bajas si tú sabes que no es así? Porque lo sé y después olvido todo. Ya, pero antes que tú vayas, todavía sabes. Luego olvidas. Pero cuando estás yendo, lo sabes. ¿Por qué vas entonces? Voy porque no sé dónde ir. Ah, bueno. Esa es otra cosa. Entonces no sabes dónde ir y te vas donde te dicen ellos. No. Y me hablan de alma perdida en el todo. Y yo no quiero perderme. Ajá. ¿Y tú estás seguro que están perdidas? Yo creo en ellos. Ah, porque crees en ellos. ¿Y por qué crees en ellos? Porque dicen que son los maestros del universo. Sí, pero te están diciendo que en la tierra hay cosas bonitas y luego tú sabes que no lo es. Entonces no entiendo por qué les crees. Porque hay cosas lindas en la tierra, pero representan un porcentaje tan débil, tan pequeño. Y lo que me mostran ahí es tan lindo. Pero no es así. Ok. Entonces tú vas, ¿no? Yo voy. Bien, entonces vamos a hacer un salto y vamos al momento en el que se decide tu reencarnación en tu vida futura de Francisco. Son como cuatro vidas más o menos. Vete allí. ¿Estás ahí? Sí. ¿Y ahí cómo te llamas? ¿Cómo te llamaste en la última vida? No sé. No te acuerdas. Bueno, te voy a llamar Francisco porque vas a ser Francisco. ¿Me acuerdo? Sí. Bien. ¿Quién está ahí? ¿Está el mismo Dios de antes o otro? No, el mismo. El mismo. Me está mostrando mis hijos y la vida linda que voy a tener. ¿Y tú sabes que la vida es bonita, como él te dice? Yo tengo fe. ¿Pero te acuerdas de tus vidas pasadas? ¿De tu última vida? Sí, pero todo desaparece en mi mente. Ya no te acuerdas de nada, ¿no? Ay, cómo me queda como una imprenta en el alma, pero nada más. Ya, ¿y te queda una sensación que es un lugar bonito o no? No tanto, no. ¿Y sigues creyéndoles? Frente a mí hay él, hay los otros y nada más. Y yo no tengo otra opción, otro camino que se abre. Ok, hacemos una cosa. Observa tu vida de Francisco y dime cómo la ves. De allí, ¿dónde estás ahora? La puedes ver. Observa el futuro. Observa tu vida. ¿Te gusta, por lo general? Mi alma es triste. Bien. ¿Y cómo se llama este ser que te enseña todas estas cosas? No sé. Tampoco lo sabes. Es tu Dios. ¿No sabes cómo se llama? Es el Dios. Ah, es el Dios. Perdona. ¿Lo llamamos Dios? Sí. Bien. Pues quiero hablar con él. Déjame hablar con él. Dios, ¿me oyes? Dios. Sí. Pues dime. ¿Qué pasa? Déjame con Auror. 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 Se ha caído la línea. Se ha caído la línea. ¿Puedo decir algo? Sí, dime. En la sesión anterior y luego, bueno, en dos sesiones que yo tuve con Joana, el sabio oriental con túnica y pelo blanco, su nombre es Yonshai. Él es mi sabio, él es mi guía en la hipnosis, y Joana, al comienzo, a ver, en una parte de la primera sesión, Joana sintió de que sentía electricidad cuando estaba ella bajo hipnosis en la frente, en la cabeza de ella. Y en la otra sesión, y en la otra sesión, Joana sintió de que le movían el piso al comienzo de la sesión, le retiraban como decir una alfombra, tratando de hacerla caer. Sí, es que en cuanto entró en conexión con ese ser, se cayó la línea, pero empezó a respirar muy con, como con estrés. Ajá. Vamos a ver qué pasa. Seguro no es bueno. O sea, seguro la identidad no es buena. Sí, sí. Pues vamos a ver, porque la veo que no está online. Vamos a esperar un poco. Bueno, voy a cortar la grabación por ahora, porque no tiene sentido, luego la reconectaré. Muy bien. Bueno, vamos a llamar a Francisco. ¿Cómo te sientes cuando se cayó la línea? Y yo no reaccioné enseguida. Yo estaba tan con este peso, no podía mover durante, no sé cuánto duro, y después me di cuenta que tú no me hablabas y, está. Ok. Pues, ¿cuánto tiempo necesitaste para sacarte la hipnosis? No tengo idea. No sé. Bueno, ahora no. Ni sé cuánto tiempo ha pasado. Pues, sí, tenía. Cinco minutos, más o menos. Ay, bueno. Pues, cierra los ojos, Aurora. Deja tu micrófono, Francisco. Bien. Cierra los ojos, Aurora, y vuelve a donde estaba, antes de conectarte con ese Dios. Dios. Pero no te conectes con él, simplemente quédate allí, donde dejaste todo. ¿Cuándo estés ahí, dime? Sí, estoy en el cuerpo de Francisco. En su alma. Yo tengo su vibración que me viene. ¿Y cómo la sientes, esta vibración? El ser está frente a él. Es como si tenía mucho respeto y como un susto, un miedo frente a... ¿A que Francisco le tiene miedo a él? Sí, porque es tan poderoso el otro. Vale. Desconecta de Francisco. Ahora quiero que estés tú allí, al lado de Francisco y enfrente de este ser. Sí. Que era de tú, con tus discípulos, con tu espíritu, con tu toro. ¿Cómo estás? Está bien. Mejor. Antes de conectarte con él, vete al momento en el que te conectaste y observa si la conexión se ha caído por algo dependiente de esta conexión que tuviste. Yo veo como una mano... ¿Sabes? Cuando los niños ponen la mano, los dedos en la prisa eléctrica, ¿sabes? Cuando los niños hacen eso, yo veo eso, pero como una mano entera de hombre que pondría su mano en una prisa. Eso que me viene. ¿Y desde ahí hay como un colapso de la línea? No viene de mí, así que sí. Y se colapsó. En el mismo tiempo que he tenido este peso tremendo en el cuerpo. Este peso. Este peso. ¿Lo sientes? Sí. No, ahora no. Bien. Ahora no te conectes con él. Habla con él telepáticamente. Pregúntale cómo se llama. ¿El Dios? Sí. El Dios. Me dice Dios. Dios. Bien. Déjame hablar ahora con Francisco. ¿Francisco? ¿Francisco? Sí. Pues, ¿has visto lo que ha pasado? Sí, pero no entiendo lo que pasó. ¿Has visto que cuando estuvimos como conectándonos con ese Dios, Auror tuvo una… sintió como un peso en el pecho y se cayó la conexión? Aquí donde estamos nosotros ahora haciendo la sesión. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Bien. ¿Y qué te parece? ¿Qué opinas? Me parece que está intentando romper… al contacto. ¿Y esto te parece bueno? No sé. ¿Tú confías en ese ser, en ese Dios? Sí. Bueno, entonces, vamos a trabajar con ese Dios. Déjame con Auror. 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 ¿Me oyes? ¿Auror? No te oigo. ¿Qué ha pasado? No te oigo. ¿Auror? No te oigo. Nada, no te oigo. Observa si ha pasado algo de la misma naturaleza de antes, cuando se cayó la conexión. Si lo mismo pasó con tu sonido, con tu audio. Es imposible, ¿no? Te hacen trabajar hoy. No te desa. Bueno, como quieren. Ya veremos. No, nada. No funciona. Mira, te vuelvo a llamar otra vez. Hoy está pasando de todo, ¿eh? Francisco, no me hagas esta cara tan asustada. No pasa nada. Sí. Esperemos de todo, ¿eh? Pero que primero la tranquilidad y la seguridad de ustedes y la de Auror. Sí, claro. Ahora sí, Auror. Ahora te oigo. Bueno. Está pasando de todo, Auror. Pues ese es cuando me divierto. Auror, gira un poquito la cama hacia ti porque te veo la cabeza cortada. Sí. Bien. Cierra los ojos y vuelve a donde estabas antes. Y observa, Auror, ¿qué ha pasado con tu audio? Observa tu estado. ¿Qué pasó? Hay dos manos en mi casco. Acá. Ah, eso es. ¿Son las mismas manos que estaban en la toma de corriente? Sí, sí, sí. La misma. ¿De quiénes son estas manos? No sé, pero son larga, ancha, enorme. ¿Son humanas? Sí, parece humana. ¿Son de este Dios? Sí, me viene que sí. Bueno, dile a este Dios que quite las manos de encima de ti, de los cascos y de cualquier cosa que sea tuyo. Vamos a empezar por ahí. Ok. Bien. Ahora dile a este Dios que se dé un nombre porque Dios es un nombre demasiado para él. Bueno, sí, me dice Dios. Bueno, entonces lo va a llamar pequeño. Así, de simple. Pues pregúntale a pequeño qué está haciendo, qué quiere hacer con esas manos, qué quería hacer y por qué. Pregúntaselo. No quiere intervención de nuestra parte. ¿Por qué? Me contesta cada uno con su juego. Claro, y esto es nuestro juego. Esto no es su juego. Lo vamos a poner así. ¿Quién decide de quiénes son los juegos? El que tiene poder. Pues, ¿quién tiene poder? Dice que tiene más poder que nosotros. Ahora eso lo vamos a ver. Vamos a ver de dónde toma todo ese poder. Dime, Aurore, qué forma tiene. Aurore, no te oigo. Sí, sí, tiene patas. Patas, patas, sí. Patas enorme. Patas, patas y cola. Patas y cola. ¿A qué animal te hace pensar? Es un dragón. Es un dragón. Bien. Hay como un líquido en su piel, algo como pastoso y feo. Bien. Observa con cuántos seres está conectado ese dragón. Mucho. Muchos, pero ¿dónde? ¿En la tierra? Yo veo dos lugares. Dos lugares. ¿Cuáles son esos lugares? La tierra. Sí. Y otro lugar hay cosas, pero no son humanas. ¿Es otro planeta? Sí. No, no, planeta no. No sé lo que es, pero no es un planeta. ¿Está conectado con seres? Sí. ¿Y esos seres qué forma tienen? Me hacen pensar en los museos de ciencia. Hay niños en botella que son como malformación de la naturaleza, ¿no? Y en ese planeta me viene que son malformados, ¿no? No sé. O sea, ¿tú ves cuerpos humanos malformados? Sí. Pero hay una parte de humanidad, no, de humanidad, hay una parte material humana, pero no todo es humano. No sé, son como mezclados. O sea, que son híbridos. Híbridos, sí, sí. ¿Y estos híbridos están compuestos de seres humanos y de qué? ¿De otra raza? ¿Pero de qué? Por ejemplo, ¿un dragón o qué es ese? Espera. Adentro de ellos yo veo colores diferentes, como si nosotros teníamos sangre y ellos tienen otro fluido adentro, hay un fluido rojo-marón y negro y verde, hay colores diferentes. ¿A cuántas personas en la Tierra está conectado ese dragón? Muchos, miles, miles. ¿Y a cuántos de estos cuerpos híbridos está conectado ese dragón en el otro lugar? Mucho menos. Mucho menos. ¿Qué porcentaje hay entre uno y el otro? Hay poco, hay... yo veo uno más de cien. Bien, observa en la conexión con los seres humanos en la Tierra exactamente qué le da esta conexión a él. ¿Por qué usa esta conexión? Me viene que es como un mago, juega con... juega con... fluido, pero no hay fluido, es como corriente de energía y guarda una parte, pero hay otros seres entre él y los otros humanos. Yo veo corriente de energía, corriente de energía, una parte a través de él, a través de él hay una parte... O sea, hay energía que fluye, ¿no? Sí. Y pasa de los humanos a él a través de otros seres, ¿no? Sí. ¿Que vienen alimentados? Sí, pero eso no toman casi nada. O sea, vienen alimentados para seguir algunos trabajos, ¿no? Son... 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 transitorios, transitorios solo. Bueno, ¿y para qué sirven estos seres transitorios? ¿Tienen alguna tarea? Asegurarse que el corriente fluye hasta el destino. Están ahí por eso. En la punta, más cerca de los humanos, yo veo entidades. Entidades que tienen cuerpo humano. Bueno, y más lejos, hay... hay... hay otras entidades como... como animales. Y más te avanzan en el corriente y más están poderosos. Ok, que hay una jerarquía, digamos. Bien. Sí. Vale. Y del otro lugar, esta conexión, ¿qué le da a ese ser? O que... no sé si da, a lo mejor... no sé si recibe, a lo mejor puede dar él. O sea, ¿dónde está el flujo de energía? Si hay flujo de energía. ¿Entrada o salida? ¿O ambos? No, su fibra de energía que entra en su cuerpo. Es como... como si le fortalece, como si precisaba eso para estar. Pero estar como... ¿Le entra energía también de la parte de los híbridos? No. La energía no fluye hasta él. Quiere él, pero... Es como si la energía salía y así... daba la vuelta y regresaba en su punto de origen. O sea, que no logra sacarla, ¿no? Intenta. Intenta. Hay como una atracción magnética que les... la energía sale de estos cuerpos, pero no viene hasta él. No lo toca. Pues, ahora déjame hablar con Pequeño, por favor. ¿Puedo? Pequeño. Sí. Bien. Pequeño, ¿me oyes? Pequeño, ¿te quieres dar otro nombre? O te quedas con ese. Llámame el grande. Me parece bien. El grande. Mira, grande. ¿Para qué te sirve la conexión con esos híbridos? Nada. Entonces, ¿por qué estás conectado con ellos? ¿Por qué? No quiero contestarte. Pues me tienes que contestar, lo siento, porque estamos hablando a través de la voluntad de Francisco, con el que estás interfiriendo. Son dos las cosas. O dejas de interferir y eres libre de no contestarme, o me contestas. Decide. Francisco no tiene voluntad. Sí, la tiene. No. Pues contéstame. Ya verás. ¿Para qué te sirve la conexión con los híbridos? Mira, ya te enseño dónde está la voluntad de Francisco, que está cubierta. Déjame con Auror. Auror. Sí. Auror, observa a Francisco. ¿Cómo te sientes, Auror? Está bien. ¿Cómo te sientes? Sí, sí, bien. Físicamente, ¿cómo te sientes? Sí, sí, bien. Pero el contacto con él es pesado. ¿Pesado? ¿Qué sientes? Hay un peso. Como si un hombre de 100 kilos se ponía encima de mí y además como si me pegaba, no sé, si había una sustancia pastosa, no sé. Observa a Francisco y dime dónde le ves miedo. En la cabeza, hay, hay, llovió toda su cabeza amarilla, pero amarilla feo, ¿no? Pues dile a Francisco que su voluntad está cubierta de ese miedo. Hay que sacar ese miedo y dejar la voluntad libre de expresarse. Dile que se coja ese miedo. Y sus manos están azules. Bien. Toda la energía de miedo, todas esas frecuencias, fuera. Dile que se quite todo el miedo, sacándolo con sus manos energéticas y tirándolos. Y dime qué. No, 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 yo creo que no puede. Yo lo veo como, yo veo todas estas colores en su cuerpo, pero yo veo una, ¿cómo se dice? Un, ¿cómo las mariposas? ¿Un capucho? ¿Qué son? ¿Capullo? ¿Capucho? Sí, una capucha. Como si era la mariposa antes de volar, está encerado en algo, ¿no? Bueno, pregúntale a Francisco si quiere, si permite que tú le quites ese miedo. No, hay que sacar la otra cosa antes. No puedo. Pues está como dentro de una protección, para así decirlo. Sí, sí. ¿Y quién le ha puesto esta protección a él? El Dios. El Dios. Déjame hablar con Francisco. Francisco. Sí. ¿Tú quieres estar mejor que ahora? Sí. Pues entonces me tienes que escuchar. Me da igual que tengas miedo, tú me escuchas. Ahora tú te coges este miedo que tienes y lo tiras. Puedes hacerlo y lo vas a hacer ya. Cógelo de la cabeza y de las manos y lo tiras. Venga ya. Estoy como un niño en un vientre. Estoy encerado en... Bueno, no estás en un vientre. Estás, digamos, en una cápsula. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Francisco, vete atrás en el tiempo y vete a algunos momentos antes que te pongan esta cápsula. Venga, vete allí. Vete atrás en el tiempo. Sí, yo sé, yo me veo, estoy libre, estoy volando. Ahora estás libre. Dime quién está acercándote para ponerte estas cápsulas encima. Es mi Dios. Ese Dios. Sí. Ese Dios que en el que tú confías, ¿no? Sí, es el único. ¿Y sigues confiando en él? Sí. Pues entonces te dejas poner esta cápsula encima. Me dice que es necesario para protegerme. Francisco, ¿quieres esta cápsula encima? Acabamos de salir que no te podías ni mover. No, quiero volar. Quieres volar. Muy bien. Entonces dile a este Dios que se la tenga para ir la cápsula. Venga. Y dime qué sucede. Francisco. Sí, pero... Dime qué sucede. Me está mirando con sus ojos amarillos. Bien. ¿Y tú tienes miedo? Que te mire así. No es tema de miedo. Siento su poder sobre mí. Su vibración que me invade. Bueno, te invade porque tú se lo permites. ¿Tú quieres depender de su poder? ¿Eh? No. Pues dile que tú no aceptas... Francisco, dile que tú no aceptas su poder sobre ti. Me dice que la libertad no existe. ¿Y tú le crees? Pero yo miro alrededor de mí y no hay nada y no hay nadie más. Sí, porque estás en una dimensión y luego tienes que salir de allí, en otras dimensiones. Ahora estás en un lugar muy circunscripto. No te preocupes. Escúchame. Quítate el miedo de encima. Ahora que no tienes esta cápsula y te puedes mover, quítate este miedo que tienes en la cabeza y en las manos y lo tiras. Venga, Francisco, que puedes hacerlo y rápido. Lo puedes hacer muy rápido. Sí. Siento una luz, una luz que se está... que se está... que se está... nace una luz adentro de mí. ¿Me estás quitando el miedo? Escríbeme qué estás haciendo, porque si no, no me entero. Yo no hago nada. Yo pienso que no quiero más de estas vibraciones que afectan a mi alma y como suciedad se van hacia arriba. O sea, que ya esta energía que tenías en las manos, en la cabeza ya no la tienes. Están como volando alrededor de mí. Bien. Tienen que desaparecer. Ahora sí. Sí. Bien. Ahora dile a ese dios que destruya la cápsula que te quería poner encima. Ok. Bien. La puso en su mano y aprietó la mano y todo desapareció. Perfecto. Ya tienes más voluntad. Bien. Está más libre. Pues déjame con Auror. ¿Auror? ¿Auror, me oyes? Sí. Todavía tiene... tiene una energía amarilla en el pecho. Dile que se la quite. Ahí irá más en todo el cuerpo de esa energía. Bien. Dile que se la quite toda y ya sabe cómo hacerlo. No, no es solo energía. Hay algo que se mueve adentro. Ok. Dile a Francisco que diga a estos seres que están dentro de él que salgan de su cuerpo. Auror, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Yo sepa, no siento. Es como algo que... no sé, algo que está... que se mueve, que está con... como algo vivo. Bien. Dile a Francisco que diga a este ser que salga de él. Y dime de dónde sale. Del plexus. Del plexus solar. Bien. Sí. ¿Y qué es? ¿Qué está saliendo? Auror. Sí. Es... feo. Es... no tiene forma. Hay dos ojos negros. Hay como una forma que mueve así como... como al agua, ¿no? No tiene forma. Pero yo sé que hay un... está animado de algo adentro, ¿no? Se siente. Yo lo siento muy fuerte. Me da asco eso. Pues... dime si está conectado con Francisco aunque haya salido. Sí. Tiene... hay ramas. Como... como si una... una... un... como se dice este animal con todos... dos brazos... que me sale... Dile a Francisco que diga a ese animal que se despegue por completo de sí. Un animal que se despegue por completo de sí. A primera... a primera vista parece como un... un... una entidad muerta, ¿no? Un... un ghost como se dice que me está... tengo un peso en la cabeza ahora. Desconecta. 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 Ya tu cabeza es ligera. Desconecta de Francisco. Desconecta. Respira hondo. Recupera un poquito de oxígeno. Y te sientes bien. Muy bien. Empiezas a sentir esa sensación de bienestar en todo el cuerpo. Y empiezas a subir tus vibraciones, tus frecuencias. Y te sientes bien. Relajada. Tranquila. Ahora estás completamente desconectada de todos. Empiezas a sentirte muy ligera. Fuerte. Tranquila y relajada. La entidad está buscando otro... otro lugar. Se pegó a mí. Yo la sentí y me dio como una sensación de temblor, ¿sabes? Un temblor y... una tristeza, pero grande, ¿no? ¿Se pegó en ti? Se pegó. Me tocó y yo sentí toda... como una masa de tristeza, algo pesado. ¿Y dónde se ha ido? Está. ¿Dónde está? Está al lado de mí. Pues dile que no te toque. Y observa si se ha despegado por completo de Francisco. Sí, sí, está ahí. Bien. Francisco sólo va a la izquierda y él está a la derecha. Bien. Ahora abre un portal dimensional, Auror. No, deja que lo abra él con sus frecuencias y que se vaya. Dile a este ser que abra un portal dimensional y que se vaya. en la dimensión más compatible con sus frecuencias. Otra dimensión. ¿Qué sucede? Yo siento todavía esa masa y tristeza de... de llanto, de grito, de... como un alma en perdición, no sé. No, esto es un alma, es un alma humana. Tiene que ser. Porque está pegado a un cuerpo con DNA, ADN humano. Vamos a verlo. Observa su código genético y reconstruye su última forma física. Es su nombre. Es su nombre. Es su nombre. Más o menos, ¿qué edad aparenta? 55. Bien. ¿Cómo se llama? Marco. 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 Bien. Ábrele un portal tu, Auror, a una frecuencia bastante alta, donde, de la otra parte, una dimensión de tranquilidad y de serenidad. Abre este portal. Y lo acompañas allí. Ok. Bien. Pues, ¿cómo estás allí? Está como sorprendido. ¿Cómo se siente él allí? Bien. Su alma está cambiando de color. Sí. ¿Y tú cómo estás allí? Está como descubriendo que existe otra cosa que esta jaula en la cual se puso. Él fue atraído porque él fue atraído. Yo siento la tristeza en Francisco. Él fue atraído por esa tristeza. Ahí se agarro, siento como un pero. Siento como, la siente como un pero. Se acercó y entro. ¿Un pero, o sea, un algo? No, sí. Un pero como los peros, que tiene este sentido en las narices, enseguida que sienten las cosas. Y yo lo veo acercarse y la vibración le correspondía. Sí. Sí. Bueno, porque se sintoniza a la misma frecuencia, claro. Pues, ¿ahora este hombre cómo se siente allí en esta dimensión? Se está mirando el cuerpo, la mano, todo que está cambiando de color. Parece bien. Pues, pregúntale si quiere volver a donde estaba antes o si quiere quedarse allí. No, se queda. Pues bien. Entonces, dile que se salga por completo del cuerpo de Francisco, porque si no, no se puede quedar allí. Se salió, se salió. Perfecto. Perfecto. ¿Ya lo ves completamente desconectado de Francisco? Sí. Bien. Entonces, salúdalo, vuelve, auror, y cierra el portal. Ok. Bien. Pensaba que era una entidad diferente de la humana, luego el comportamiento era completamente otro. Bien. Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Dónde está grande, el grande? ¿Dónde está? Está ahí. Se quedó ahí mirando. Muy bien. No mueve. Pues, ahora es el momento de contestar. Pues, pregúntale por qué está conectado con esos híbridos. Me viene que quiere hacer nacer una vida dentro de un cuerpo físico animado de vida, pero que son muertos de adentro. O sea, si no he entendido mal, quiere crear cuerpos con unas características que coge de algunos cuerpos y dentro meterle algún ser para darle vida. Es un cuerpo, yo lo estoy mirando, es un cuerpo... El cuerpo humano aparece con color, aparece con movimiento de corriente, que fluye un tipo de energía en los humanos. Y ahí hay... fluye energía, pero energía que los animan de vida, que le hacen caminar, que le hacen... podemos decir que están vivos, pero adentro no hay vida. Déjame hablar con el grande, por favor, Auro. Sí. Hola, grande. ¿Me oyes? Grande. Pues tranquilízate, relájate, a ver si te podemos ayudar. Relájate, grande. No te voy a hacer ningún daño. Tu presencia no me conviene. Ya lo sé, y tú tampoco la tuya a mí. Entonces, vamos a ver de arreglarlo esto rápido. ¿Por qué estás conectado con esos seres híbridos? ¿Qué quieres? No estoy conectado con ellos. Estoy intentando conectarme con ellos. Vale. Entonces, esos híbridos, ¿de dónde vienen? Son creaciones mías. ¿Y cómo los creaste? Los humanos creen cuerpo en laboratorio. Yo hago lo mismo con la energía y la materia que tengo. ¿Y son híbridos de qué? ¿Hay una parte humana y la otra? Diferente raza que tú no conoces. ¿Y me las indicas? ¿Cuáles son? ¿A qué servía? Tú no conoces este tipo de raza. Vamos a ver si no conozco. Dímelas. La entidad de diferentes galaxias, planetas. Yo cojo trozos de los cuerpos y tengo ayuda. Gente de poder, de sabidura, que me crean cuerpo. Hoy yo estoy intentando crear vida en estos cuerpos. ¿Y ellos por qué te dan estos cuerpos? ¿Tú qué les das a ellos? Energía. ¿Tu energía? No. La tuya y de las otras. ¿Las que coges de los seres humanos? Eso sí. ¿Y esos seres que te dan estos cuerpos, dónde están? ¿Qué seres? ¿Eh? ¿De qué seres me está hablando? Déjame con Auror. Auror. Auror, desconecta de él. Auror. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Pues ya no te conectas con él. Bien. Recupera, desconecta de todos y recupera un poquito tu fuerza, tu energía. Sube tus frecuencias. Vuelve a tu estado, a tu equilibrio normal. Tranquilo. Así. Yo lo veo que está intentando robar. Eh... Me viene la autenticidad. Me viene la... Al interior de los humanos. Sí. De su luz. Está intentando sacar la luz de la gente. Sí, sí. La energía que produce el ser humano, que a él le interesa, sí. No, pero más de eso. Tenemos algo más... Algo que palpita al interior. Y eso le interesa. Observa qué es eso que palpita. Me viene el todo. Es como un lazo que nos une a... No se puede decir algo, una energía divina, pero algo que nos procure el todo. Y que nos hace saber... Tener acceso a todo. Y él quiere esa esencia. Ya. Esto es lo que el ser humano... Y él tampoco lo tiene. Esto es lo que el ser humano tiene y está completamente filtrado. Esto es lo que el ser humano tiene y al no saber que lo tiene, piensa que para lograr esta perfección, esa sabiduría, tiene que reencarnarse una y otra vez y otra vez y otra vez para aprender, para sufrir, para purificarse, para no sé qué. Y está ahí, todo está dentro de uno y no lo sabemos, lo buscamos afuera, pues esto. Bueno, entonces... Estamos como vaso lleno de agua y cada vez que... Yo veo por Francisco, por eso lo estoy mirando. Cada vez que nos reencarnamos, este vaso se vacía. Hay menos y menos y menos y menos de esa esencia. Claro, porque con cada reencarnación, si nos salimos intelectualmente, mentalmente de este ciclo, si no entendemos que no es así, pues vamos, nos van filtrando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pues entonces lo contrario, cuanto más reencarnaciones tengas, cuanto peor es. Imagínate, ahora es todo lo contrario. Ahora sabemos que es todo lo contrario. Perfecto, déjame hablar con Francisco. Francisco. Sí, sí. ¿Has visto todo lo que nos... que ha pasado? Sí. Sí. Pues ahora te hago una pregunta. ¿Quieres reencarnarte? No, quiero quedar volando. Perfecto. Entonces, ya vamos a terminar porque es muy pesada esa sesión. Pues ya sabemos, experimentaciones. Esto quería investigar un poquito más, pero no es el momento. Pues Francisco, ahora tú le dices a tu Dios, bueno, a lo que era, a él que era tu Dios, que tú no aceptas ningún acuerdo de reencarnación. Le vas a decir que tú rechazas la reencarnación, rechazas la ley del karma, rechazas todas las causas que te hacen sufrir en la tierra, que te... que todos los contratos que tú aceptaste para hacer una vida de mierda en la tierra. Bueno, cuando hay que decirlo, hay que decirlo. Pues díselo. Y me dices qué... qué sucede. Francisco. Sí, Lala, parece que él no me entiende. Yo estoy hablando, yo transmito mentalmente mis deseos, pero parece que no recibe mis informaciones. Es que a lo mejor ya no está interfiriendo contigo, ¿eh? Yo creo que ya se ha desconectado. Vamos a averiguarlo. Déjame con Auror, lo hago con ella. ¿Auror? Sí. Auror, observa si hay una conexión entre este dragón y Francisco. No, parece que no. Muy bien. Observa si Francisco tiene algún implante de conexión. O de lo que sea. Hay algo en su frente. ¿Qué es que tiene en su frente? Emite, emite, me, me... Emite como vibración, como... Jack, 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 algo así. ¿Y para qué servía este implante? No sé. ¿Y quién te lo ha puesto? ¿Quién? ¿Quién lo ha puesto? ¿Eh? ¿Hay... ¿Hay cosita en el piso? A ver... Hay cuatro cosas en sus pies. Em... Hay... Hay entidades en sus pies. ¿Entidades que están conectados con él? Con el... Con el... El dispositivo que tiene en la... En la... En la frente. Pues dile a Francisco que llame responsable de esos implantes y que quite todo, que lo remueva. Emite algo, emite... Emite una... No sé. Emite algo. Vale. ¿Cómo lo espero? Una... Un chip, no sé. ¿Cómo lo espero? Bien. Bien. Dile a Francisco que llame responsable y que le haga quitar todo. Bueno, hay un gris, un grande, alto, con un cuello largo que se está acercando de él. Bien. ¿Y qué hace? Eh... No le saca el implante, le está poniendo la mano en la garganta. ¿Por qué? Le está hablando. Escucha, ¿qué le está diciendo? Dice que necesitas este dispositivo para quedar en conexión con nosotros. Bien. Coge este gris, cógelo con tu mano. Está hablando rápido. Cógelo y lo despegas de Francisco. Cógelo con tu mano. ¿Qué sucede? No sé, tengo la sensación que su piel se decompone. No, no lo quemes. Dile a Francisco que diga a este ser que se aleje. Que se aleje. ¿Se alejó? Está... Está enojado. ¿Por qué lo toqué? Pero no quería hacer eso. Ya, ya. Observa quién lo ha mandado. ¿Es el dragón o es otro? ¿Quién es su jefe? Pero... Su jefe mayor. No, yo veo un... Hay una nave. Es la primera vez que yo vi una. Nunca he visto eso. Ahí dentro hay como un humano. Un... Parece un humano. Un humanoide. O sea, que es como... Pero tiene como un poder, ¿no? Él brilla de una luz enorme. Madre mía. ¿Y de dónde salga toda esta luz? Observa cómo está conectado a sus fuentes de energía. A primera vista parece que viene de él y adentro de él. Pero no, porque no me viene la imagen de como un vampiro energético. Un vampiro, como en las películas. Es como... Como si entraba en la casa y sacaba la energía así de la gente. Déjame hablar un segundo con Francisco. Francisco, ¿me oyes? Sí. Bien. Mira, el dragón parece que se ha ido por su cuenta. Ha dejado de interferir por su voluntad. Ya, no por la tuya. Y me parece bien. Hay otra interferencia. Es necesario que tú diga a este ser, cualquier ser, que desconecte cualquier tipo de implante y que se vaya de ti, definitivamente. Me da igual que se acerquen a hablarte. Te da igual que no pierdas tiempo ya. ¿Vienen por la noche para mí? Sí. Viene porque tú se lo permites. ¿Le quieres cortar este rollo? Sí. Pues, entonces, dile a todos esos seres que están interfiriendo contigo, a todos, que vengan, que remuevan todos los implantes que te han puesto para la conexión y por otras cosas. Y que se marchen después. Todos. Y que no pierdan tiempo. Ya. Déjame con un horror que veo la situación como se desarrolla. ¿Auror? Se ve, se ve, él se despiertó adentro. Él como tiene un desperto de conciencia. Se mueve, hay cosas que se mueven en su cuerpo. Yo veo hombro, rodilla, coxis, hay como, como dispositivo, no sé lo que es, o energía que salen de su cuerpo. Ahora sí, se mueven. Ahora sí. Cuéntame qué sucede. Ahora sí. Y yo siento su energía mucho más fuerte. ¿Y qué sucede? Es como si, es como polvo, un humo, las cosas salen, por ejemplo, del frente salen y sube y sube y sube y tap, desaparece. Bien, cuando hayan desaparecido todos los implantes, dímelo. Y sus vibraciones son más lindas ahora. Bien. Ahora lo siento, antes yo no lo sentía así. Bien. ¿Y este vampiro, este humanoide, dónde está? Arriba, en su nave. ¿Está conectado con él aún? No, pero, pero tengo la sensación que está pensando que la primera ocasión regresará. Pues esto seguro. Es Francisco quien nos lo tiene que permitir. Pues nada, dile a Francisco que diga a todos esos seres que salgan de su esfera energética definitivamente. Cada uno en su portal dimensional, fuera. Y dime qué ves. Veo como una nieblina alrededor de él, pero como si estaba un fenómeno que lo limpiaba. Y más la nieblina lo limpie, lo limpia, más se está reforzando. Ahora yo veo una pequeña luz blanca que se ve. Su cuerpo energético es mucho más, mucho más libre. Ahora sí. Está volando ahora. Muy bien. Déjame con Francisco. 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 Sí. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Ahora sí me siento bien. ¿Estás volando? Más que eso, sí. Más que eso. Muy bien. Mira, observa ahora tu vida en el cuerpo físico de Francisco. Dime si tienes tinnitus. No, eso venía de esa nave, de esa gente que venía por la noche. Sí. Dime si tienes dolor en el hombro o en el codo. No, eso, eso miedo. En el miedo, bien. Dime si hay pereza. Falta de concentración. Ah, se ha caído. Qué fadiga esta sesión. Qué fadiga esta sesión. A ver si ahora la podemos reconectar con ella. ¿Recuerdas del antagonismo? Es que está todo conectado, Francisco. Si le digo antagonismo, no lo va a entender. Porque es demasiado genérico. Sí. Se queda pillada. Sí. Es que todo es una causa. La interferencia. A lo mejor hay interferencias diferentes. Tú, en este caso, tenías dos. Pero siempre es la interferencia. Al quitarla, ya te quitas todo. Sí. O sea, no hay que... Porque, pongamos, que yo te diga... Antagonismo. Sí, lo hay. Pues... ¿Dónde está? Está en una interferencia. Significa que todavía está la interferencia. Ahora lo vemos. O sea, que es todo más grande de lo que tú piensas. O sea, hay una interferencia que te pone todos los problemas. No es que... Bueno, vamos a ver el tinnitus. Vamos a ver... Sí, lo hay dentro de una interferencia. Puede ser un dispositivo. Es justo para entender cómo funciona. Pero todo es la interferencia. Una vez quitada, ya está. El hombre está equilibrado. Claro, hay que tener conciencia de esto. Porque si no... No lo entiendes. Y si no lo entiendes, no lo creas en tú mismo. ¿No? No creas esa situación en tú mismo. Entonces, la falta de conciencia que tú tienes, pues... Se la van a aprovechar otros. Este vacío que tú vas a tener de falta de conciencia, lo van a tener para... Lo van a usar para manipularte. Para controlarte. Por esto. Estamos en estos cuerpos olvidando. Filtrados. Para que nos sepamos. Para que estemos solos. Para que estemos aislados. Y así, pues... Somos prácticamente manipulables. Lo han visto, ¿no? Como estamos. Y esta luz que ella tiene dentro que pulsa esta que... Pues... Al liberarla completamente, ya lo sabemos todos. Ya estamos conectados con todos que como si fuéramos todos. Y tenemos siempre nuestra conciencia. Ahí no hay que aprender. Ahí hay que disfrutar. Hay que existir. Nada más. En la condición ideal. Nada más. En la condición ideal. Sí. Y ya terminamos. Perfecto. Pues... ¿Estás? Sí. Sí, sí estoy. Bueno, ¿dónde estábamos? Vuelve ahí. Sí, sí estoy. ¿Dónde estábamos? No me acuerdo. Estoy con él y ahora es su cuerpo energético. Es más brillante y más limpio. Y es en una zona... En una zona linda. Miriana. Pues observa... Ya, ya. Observa si hay pereza o falta de concentración en su vida de Francisco y ahora. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? No, eso venía de la... De esa energía amarilla que veía. Pues el hecho de sentirse bloqueado. No, eso venía también de eso. Es una energía muy... Muy potente, ¿no? Y... Bueno, y este antagonismo que él dice, lo que quiere decir es encontrar conflictos en todas las situaciones en su vida. Con gente o con situaciones. ¿Cómo lo ves? No, eso es personalidad de él. Eso no se puede cambiar. Es su personalidad. Bien. Sí. Ok. No, porque yo siento que él ha sido atacado... Ha sido atacado mucho desde niño. Lo siento... Eh... La gente... Lo molestaba... Bromeando, pero él tomaba todo al corazón y... Y ahora es como si atacante fuera atacado. Así que genera conflicto relacional. Bueno. Bueno, ya sabes que no es interferencia, es auténtica. Y yo pensaba que sí. Bien. Pues nada. Ahora ya Francisco está bien, está volando. Ya está... Fuera de ese... Sí. Yo veo una... Ahora está blanco y azul, pero un azul turquesa, un azul lindo. Bien. Entonces ahora, despídete de él. Salúdale. Déjalo ahí libre. Y vuelve, Auror. Porque vamos a volver. Me está preguntando si va a quedar así. Siempre. Depende de él. Si quiere, sí. Sí. Bien. Ahora desconecta de él. Salúdale. Ahora él sabe. Antes no sabía nada. Claro. La conciencia. Que le faltaba. Verdad. Y ya parte. Y ahora esta parte. Ya es más brillante. Ya tiene menos filtro. Hay más conciencia. Menos manipulación. Está todo conectado. Esto es... Lógica. Bueno. Ahora, Auror. Desconecta de todo y todos porque vamos a volver... Para ti ha sido una sesión bastante pesada. Cuento de uno a cinco y tú vas a volver... Al presente de donde estoy hablando. Y cuando llegue a cinco, vas a abrir tus ojos y vas a estar perfectamente en el presente. Uno. Y tu cuerpo se va poniendo ligero, muy ligero. Y te sientes bien. Y empiezas a sentir esta sensación de bienestar en tu cuerpo. Ahora sientes... Tus frecuencias... Acercarse a su valor ideal. A sus valores ideales. Y te sientes bien. Tranquila. Relajada. Contenta. Dos. Sigue sintiendo tu cuerpo que empieza a flotar ligero. Está volando. Te sientes muy bien. Todo tu cuerpo es ligero ahora. Y es maravillosa la sensación. Tres. Sigue así. Te sientes fuerte. Enérgica. Sientes tu energía que fluye en ti. Sientes tu luz que te energiza y te refuerza por dentro. Siente tu cuerpo ligero. Sientes la sensación de bienestar. Cuatro. Te sientes envuelta en una sensación de paz. Te sientes bien. Eres feliz. Fuerte. Y ligera. Con cada respiración... Te sientes cada vez mejor. Y mejor. Y mejor. Cinco. Abre los ojos. Esos. Que Moto. Unido.